Mira, es que en la telenovela se estaban peleando los dos galanes y pegaron en la pared, y de la pared se cayó un cuadro y me cayó aquí. Eric del Castillo sufre fuerte lesión por pelea dulaz de la grabación de la telenovela Vivir de Amor. El actor de 89 años fue atendido por paramédicos luego de que un objeto cayera sobre su mano y le provocara un fuerte sangrado. Quédense un poquitito más para que se entieren de quién les estoy hablando. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Eric del Castillo es uno de los actores más queridos de la televisión. Por ello, generó gran preocupación entre sus fanáticos luego de que revelara que sufrió una fuerte lesión en la mano durante la grabación de la telenovela Vivir de Amor. El histrión detalló que fue atendido al instante por paramédicos luego de que un objeto le cayera, provocando un intenso sangrado. En un encuentro con los medios, retomado por el reportero Edén Dorantes en su canal de YouTube, Eric del Castillo mostró la lesión que sufrió en su mano durante la grabación de una de las escenas en las que los actores, Emmanuel Panomares y Juan Diego Covarrubias, tenían una gran pelea. Esto ocasionó que un cuadro cayera golpeando al actor y provocando un fuerte sangrado que desató caos y preocupación entre la producción. Sí, en la pelea me cayó hasta que ya tengo una semana con eso, pero en fin... Pero no le pusieron sutura, ¿verdad? No, 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 no. Pero así se ve fuerte. No, sí. O sea, me recuerda que se ve grande la hija. Y me sangró mucho. ¿Se espantó? Me atendieron, pues ya tengo una semana. Me atendieron luego, luego, los paramédicos de Televisa. En fin, en fin. Pero ahí va, son gajes del oficio. Me sangró mucho. Me atendieron luego. Luego los paramédicos. En fin. Pero ahí va, son gajes del oficio. Odio que se pare la producción por una cosa como esta. Una serie de atenciones que he tenido, todos me preguntan por mi mano. Estoy muy consentido. Todos llegan, me dan mi besito. Relató del Castillo. Pues, este, corriendo a ayudarlo a ver si estaba bien. Sí, sobre todo, pues, se espantaron. Porque, pues, fue un chorro de sangre. Ay, fuerte. Yo dije, no, pues no se me cayó el dedo, ¿verdad? Para que me espanten. No, este, en el cine me di cada catorrazo que odio que se pare la producción por una cosa como esta. Y todo el mundo allá tendía una serie de atenciones que he tenido con todos. Todos me preguntan por mi mano que cómo va y cómo va. En fin, muy contento. Muy consentido, señor. Sí, hijita, muy consentido, fíjate. El papá de la actriz Kate del Castillo señaló que al concluir las grabaciones del melodrama, tomará unos días de descanso en la playa. Y es que, además, ha tenido fuertes dolores en el mismo lugar en donde tuvo una cirugía de la columna vertebral el agosto del año 2018, debido a problemas de espalda. Quiero descansar, de verdad. Ahorita, si me ofrecieran una telenovela, no quiero. Estoy muy cansado. Quiero ir al mar. Quisiera ir a Acapulco o a Puerto Vallarta. Descansar un poquito, dijo del Castillo, quien añadió que hasta el momento no ha pensado en retirarse de la industria, ya que la actuación es algo que le apasiona completamente. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.